bueno qué tal muy buenos días amigos qué manera qué manera de empezar el día por favor con esa pedazo de foto que ya tenéis ahí bueno hoy voy a estar un poquito ocupado no voy a poder retransmitir en twitch a la hora habitual este mes de diciembre está siendo un poquito estresante pero dejadme que os digo una cosa a partir de las 4 estaré con vosotros más o menos si nada falla para comentar cosas como esta vale así que todos buscadme en twitch en twitter en mis redes sociales pero sobre todo en tweets que es de donde saco todo el material para j real madrid vale allí me podéis encontrar en tweets también como j real madrid así que os espero por allí por tweets bueno el asunto enric bueno que ya está prácticamente hecho vale lo hemos estado comentando lo hemos estado diciendo un montón de fuentes muy diversas ya fabricio romano o el esporte un montón de gente ya está dando por hecho el fichaje del jugador porque al final le va a costar el rey me justo lo que os comentaba anoche 72 millones de euros que para mí la verdad es que es un poquito sobreprecio de 72 millones de euros al final te lo dejas en un chaval que honestamente no entra en la barrera o mejor dicho en el arco de los 80 millones que más ya me parecería una auténtica negligencia vale pero sí que es verdad que todavía es un precio que para un chaval que nunca ha pisado europa me parece un tanto alto vale no voy a decir no quiero decir excesivo vale porque no quiero quitarle la ilusión a nadie pero honestamente creo que 72 millones es una pasta pero bueno al final lógicamente si tenías a un psg ofreciéndote 80 si tenías aún bueno el psg en el 93 porque pero porque también estaban pidiendo a otro jugador vale o sea que nada que ver si tenías al chelsea también lógicamente el real madrid parece que iba desesperado por pillar un 9 y bueno pues le van a convertir en el mejor jugador del mundo al parecer o por lo menos eso es lo que piensa o quiere florentino porque si no desde luego tú no fichas es un jugador de 16 años para dentro de dos años por semejante cantidad de precio porque es una pasta así que bueno ojalá que salga bien el invento yo creo que es la primera vez porque lógicamente vinicius y rodrigo no fueron de la misma manera él por lo visto ya viene directamente al primer equipo así que no vamos a pensar en que bailar castilla ni nada de esto porque eso es lo que no va a suceder ya os lo digo yo así que obviamente lo siguiente ya es ir pensando cómo va a quedar la delantera del real madrid la delantera del real madrid lógicamente va a ser ya sabéis que esta semana os he estado sacando unos cuantos vídeos vale acerca de cómo puede quedar el ataque del real madrid ya no sólo con hendrick si venía mbappé si venía jalan tal y cual haciendo diferentes combinaciones pero como el único que tenemos ahora mismo cuadrado y ya prácticamente cerrado es hendrick pues lógicamente no tengo más que pensar que el ataque del real madrid será como dijo tomás gonzález os acordáis de que os lo comenté tomás gonzález hace una semana se acaba en su canal de este de twitter que se ha hecho ahora lo que sería el ataque del real madrid que es puramente brasileño vinicius rodrigo y hendrick hendrick es un jugador que parte de zona de tres cuartos normalmente abarca bastante más campo que un finalizador pues como pueda ser por ejemplo lewandowski valios es un jugador es un jugador que tiene sprint que tiene potencia que tiene una arrancada espectacular cambio de velocidad cambio de ritmo y evidentemente es un jugador que necesita campo para digamos sacar su velocidad punta entonces en ese sentido no es un jugador que vaya a estar estático dentro del área sino un delantero solamente de área sin un delantero que te puede ofrecer muchas más cosas aparte de que tiene la definición de un 9 y tiene gol o sea que eso no es problema pero sí que es un ronaldo en el sentido de que agarrará la bola un poquito más allá al medio del campo de zona de tres cuartos y automáticamente correrá con ella hasta la portería porque es como digo velocidad pura un tren inferior espectacular y en ese sentido no podemos dudar de que la calidad que tiene ya tesora es evidentemente brutal vale así que ojalá que vaya todo muy bien ojalá que el chaval cuando venga siga lógicamente de la misma manera imaginaos que en estos dos años claro pueden pasar cualquier cosa si es que al final el fichar por tanto dinero y a tanto a tanto plazo vista mi opinión es que bueno no voy a decir que no somos nos la hemos jugado mucho pero bueno es un poquito arriesgada la operación que ha hecho el real madrid vale pero en cualquier caso le deseamos lo mejor al chaval lógicamente el rama de también ojalá que le podamos ver en el equipo ya de blanco dentro de un par de años y bueno pues quién sabe no quién sabe cómo puede ir la cosa así que bueno vamos a esperar pero así es como quedará el ataque del real madrid y bueno voy a ir intercalando noticias del real madrid del tema de hendrick bellingham guardiol todo este tipo de cosas con cosas de la selección española que al final ayer estuvimos haciendo en directo os dije unas cuantas cosas y lo creáis o no se me olvidó subirlo a youtube vale o sea se me olvidó subir todos los vídeos a youtube y bueno no comenté el troleo de rayaner que fue brutal vale no comenté lo que lo que dijo este me parece que fue luís luís entre que lo dijo no se nos dieron un palo por ahí bueno nos dieron miles de miles de palos pero bueno se estuvo hablando y debatiendo sobre la continuidad de luís enrique tal y cual pero el asunto es que lo que más suena hoy es esto y la cara que más suena hoy es esta para sustituir a luís enrique luís enrique dijo que hablaría con el presidente de la federación y con molina en una semana o en unos días y van a tomar una decisión y todo apunta a que el entrenador no continuará vale a que el seleccionador seguramente ya no continuará con españa y resulta que ahora lo que más suena es o el nombre que más suena es roberto martínez yo escuché en su día que roberto martínez quería irse a entrenar a un equipo de club o sea un club básicamente porque el tema de la selección pues como que ya no sé si es que le aburre o le cansa o lógicamente el jugar cada cada mil años pues obviamente no es una cosa del día a día entonces bueno pues en este sentido vamos a ver qué ocurre porque para mí sinceramente bueno me gusta roberto martínez no la verdad es que como le cogí tanta manía con el tema de hasard con bélgica vale pues como que no me cae muy bien pero bueno oye que hay que darle la oportunidad y si la federación entiende que ese es el entrenador que tiene que ser o el que pinta pues bueno pues que tira adelante ya digo no somos mejor que bélgica a nivel de calidad individual o sea que tampoco creáis que va a llegar roberto martínez bueno si con bélgica ha conseguido más o menos puestos decentes y hacer un buen plan con bélgica y tal a lo mejor con españa lo peta cuidado que españa tiene que mejorar a nivel de jugadores o sea españa no es que está ahora mismo en un nivel súper top yo la peña que andaba diciendo somos favoritos y tal y cual yo flipaba o sea yo para mí sí hicimos un partidazo frente a costa bélgica pero ya está fue un fogonazo porque básicamente las 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 fases de clasificación de españa venían con partidos muy rácanos o sea muy rácanos al final pues nos ha pasado lo de siempre que bueno si dominamos el balón y tal y cual pero en que ha quedado en nada así que nada roberto martínez podría ser el sustituto de luis enrique y ahora os voy a hablar de algo que muy poca gente escuchó precisamente porque era el partido de españa que pasó ciertamente desapercibido pero que a mí me dejó helado precisamente porque no sé si es que sabe algo o tiene información de los demás no tenemos pero que lógicamente javier te vas diga que mbappé va a jugar en españa o este año o el que viene o este año que viene o la temporada que viene a mí me dejó petrificado no sé vosotros pero que diga esto es que algo sabe por cierto déjame recordaros las camisetas de 7fútbol.net ya sabéis que tenéis el descuento si introducís mi código j tarda en un mes y diez días aproximadamente y por supuesto seguidme en tweets en mis redes sociales vale que en tweets a partir del mes de enero sobre todo pero esta tarde por ejemplo a las cuatro voy a estar retransmitiendo vamos a estar un buen rato allí comentando todo el tema de entre y guardiol lo del tema de la selección también vale y lógicamente tenemos que hacer crecer la comunidad madridistas en tweets vale así que por allí os veo si queréis me buscáis como j real madrid y ahí me encontráis vale no hace falta que suscribáis las suscripciones si queréis son de pago aunque salen gratis con amazon prime pero podéis simplemente seguirme y ya está no tenéis que pagar nada o por supuesto si no lo que podéis hacer es suscribiros si queréis echarme una mano pues oye se agradece el asunto porque dijo javier tebas que mbappé va a jugar la temporada que viene o el año que viene en el real madrid perdón en españa porque porque sabe algo evidentemente a él le ha tenido que llegar algo daos cuenta de que javier tebas era una parte interesada en que mbappé viniera por el acuerdo con cvc el hecho de que no viniera fue un fracaso también para cvc y para tebas precisamente porque era mucho dinero en juego me entendéis entonces en este sentido vamos a estar al tanto porque javier tebas seguramente se ha estado asegurando de que el jugador finalmente viene y lógicamente estoy seguro de que sabe algo que los demás no sabemos porque además dice el año que viene o sea 2023 o sea que para él incluso hay una oportunidad y una posibilidad de que el jugador venga a jugar con nosotros seguramente a ver con quién sino con el barcelona no puede así que porque lógicamente el psg que el psg quiere sacar dinero por él que puede ser en torno a los cuantos 200 200 millones el barcelona no puede ni de coña así que bueno vamos a esperar pero esto se pone muy muy calentito y luego lógicamente tengo que hablar de algo que ya me estáis preguntando mucho porque es que está llegando por todos lados y es que josko guardiol al parecer efectivamente será objeto si no ha sido objeto ya de la llamada del real madrid desde aquel día en el que en aquella entrevista comentó que el real madrid es el club más grande del mundo vale y que le encantaría jugar en él el real madrid se reconoce que se ha puesto manos a la obra y van a saco luego para que dijeran los entendidos que el real madrid no fichaba o no iba a fichar en este mercado de diciembre con este mercado de invierno bueno pues parece que el madrid va a cuchillo a por guardiol nadie lo ha negado absolutamente nadie se está moviendo de todo y en este sentido creo que tenemos que estar muy preparados para lo que se viene porque lógicamente tiene todo el sentido del mundo no es un jugador del estilo yo que sé un tío que te ponen a un milen kovic sabe que en el centro del campo cuando ya tienes 20 objetivos en el centro del campo o en una delantera cuando ya tienes 20 objetivos en la delantera no es un tío que puede cuadrar porque rudiger alaba nacho están todos bordeando o pasando la trintena y lógicamente el ramadín necesita centrales más jóvenes y este es uno de ellos aparte de que es un jugador que se ha disparado en precio de mercado por lo bien que lo está haciendo 20 años central del leipzig y sobre el que el real madrid podría lanzar una oferta dicen vale dicen que de 90 millones de euros lo cual para mí es una auténtica pasada porque al final 90 millones de este 70 de hendrick y tal y cual y si te traes a bellingham te vas perdón te vas a te vas a más de 200 millones con lo cual no sé el real madrid desde luego no quedaría hueco para mbappé o casi casi no quedaría pero bueno de momento vamos a esperar porque la cosa parece que pinta bastante bien a mí me encantaría verlo creo que guardiol sería una sorpresa brutal para para el equipo para el real madrid creo que estaría muy bien porque lleva haciendo actuaciones con croacia lo está petando y lógicamente con el leipzig también y bueno pues de ahí que haya duplicado triplicado su precio de mercado que luego lo vamos a ver esos otros los motivos por los que el real madrid está a saco esperando a ver el tema así que ojo porque lo guardiol puede caer puede y lógicamente si os daba la actualización del tema de guardiol y de hendrick como no os iba a dar la de youth bellingham no por nada sino porque en esta información vale comentan en crem con ur que el liverpool no está o no es uno de los front runners por el fichaje de bellingham lo cual me ha sorprendido muchísimo porque para mí el liverpool de hecho era el gran favorito para llevarse a bellingham y aquí sin embargo creen con ur pone que solamente real madrid y city son los que están liderando la carrera por firmar al jugador de 19 años para mí absolutamente sorprendente el dormón comentaban ayer que estaba esperando o estaría esperando conseguir unos 150 millones por el jugador lo cual para mí es una burrada y el rama estoy seguro que no los va a poner pero después de poner 72 por hendrick y ofrecen 90 por guardiol yo ya me creo todo vale me creo todo sea el real madrid tiene lógicamente el potencial económico como para hacerlo pero también hay que ser cabal hay que pensar si realmente nos merece la pena te aparece luego un jugador del que nadie había oído hablar que te cuesta 100 millones o se te cruza un mbappé de la vida y dices hostia y ahora no tengo dinero hombre yo creo que el real madrid lo tendrá y espero que haya pensado en ello traer a todos los jugadores por el precio que están comentando te supone estar más o menos rondando pues no lo sé pero los 200 y pico millones que para mí hombre no es que estén mal gastados porque son grandes jugadores pero creo que hay que estar abiertos también a otras posibilidades así que mucho cuidado en este sentido porque de otra manera vamos a tener en mi opinión algún conflicto importante porque cuando se presentó si se presenta la posibilidad de traerte a un halan un mbappé y no tienes dinero o no puedes porque no tienes dinero ya te lo has dejado en todo hostia pues la verdad es que entonces ya me jodería bastante porque el madrid necesita ataque y hendrick es que no viene en dos años es que hendrick no viene en dos años no es una incorporación inmediata así que bueno vamos a estar pendientes de ese tema también porque hombre creo que se puede dosificar un poco el asunto pero bueno en cualquier caso las cosas son como son están como están y al real madrid pues no le queda otra más que bueno pues esperar a ver acontecimientos y ver a ver si efectivamente cerramos a bellingham o no y lógicamente lo que también tenemos que pensar y muy profundamente es que en el momento en que hendrick lleve llegue al real madrid en el año 2024 el aspecto del real madrid será completamente diferente o muy diferente a lo que es hoy tenéis que tener en cuenta que el real madrid va a haber desfilar a una serie de jugadores fuera del real madrid precisamente por la edad que tienen por ejemplo para 2024 yo asumo que ni tony cross y probablemente luca modric y asumiblemente tampoco benzema e incluso los carvajal nacho etcétera estarán ya en el real madrid es decir será un real madrid completamente rejuvenecido en el que quedarán los que son las jóvenes estrellas de hoy tipo inicio rodrigo valverde te puede quedar lógicamente chua meni camavinga pero los históricos o bien se habrán ido ya del real madrid o estarán en un papel completamente secundario evidentemente cuando vienen todos estos jugadores es para llevar a cabo y completar una transición dulce estamos hablando de chua meni por ejemplo o camavinga que vienen a reemplazar a los modric cross si viene bellingham también enric lógicamente vendrá para reemplazar a benzema o para ocupar un hueco libre entonces en este sentido tenemos que tener en cuenta que el real madrid va a ser un real madrid completamente diferente el del año 2024 el que se encuentre en drick al real madrid actual lógicamente luego habrá preguntas en el aire por ejemplo qué estará ocurriendo ni más ni menos que con por ejemplo alaba rudiger esa gente que está en los 30 en los 29 en los 31 yo creo que todavía tendrán tiempo pero como digo a lo mejor ya no son los titularísimos o los titularísimos que eran cuando hendrick todavía no estaba o en el momento actual entonces bueno pues va a ser un real madrid muy diferente completamente renovado yo la verdad es que me alegro creo que es un equipo que puede hacer muchas cosas pero se tiene que consolidar todos estos jóvenes que están ahora los fede valverde chua meni camavinga vinicio rodrigo etcétera se tienen que consolidar el real madrid porque alguien tiene que tirar del carro lógicamente así que bueno ser un real madrid completamente diferente ilusionante emocionante y vamos a ver qué tal lógicamente y otra de las cuestiones a tratar lógicamente cuando hendrick venga aunque ya os he comentado un poco por encima lo que en mi opinión va a ser el ataque del real madrid lo cierto es que nos queda un poco saber por ejemplo qué rol tendrá rodrigo sabéis que ahora rodrigo está cumplimentando el papel de falso 9 por detrás de ver más por detrás de benzema me refiero a nivel de reemplazo de benzema pero yo no estoy tan seguro de que vaya ese a ser su papel para toda la vida vale yo no creo que el jugador haya dicho bueno yo ya me quedo de falso 9 me quedo cuando aquí especialmente si bien hendrick hendrick es un número 9 o sea hendrick no lo puedes poner vamos a decir en el lateral en el extremo derecho para hacer lo que ha hecho rodrigo cambiándole de posición ahora en la izquierda ahora en la derecha ahora no o sea hendrick es muy fijo de 9 entonces vinicius es muy fijo de izquierda con lo cual rodrigo no te queda otra que a la larga volver a la derecha tiene un talento espectacular puede jugar puede venir hacia el interior en un momento dado pero es jugador que al final para mí va a terminar condenado en la banda no quizá jugando en la cal vale en la línea misma de de banda pero sí un poquito más hacia posiciones interiores entiendo que fede valverde automáticamente asumirá ya su rol en el centro del campo no creo que el invento este de ponerle extremo derecho vaya a durar demasiado honestamente pero claro la gran pregunta como dios será rodrigo para mí seguirá teniendo un hueco el real madrid sea como sea aunque sea de portero rodrigo tiene talento para jugar prácticamente cualquier cosa lo hemos visto con brasil también o sea no es un jugador vale que en cierto modo pienses hostia y ahora dónde colocamos a este nueva movida porque es que sólo puesta no es un tío que es muy volivalente que le puede funcionar para diferentes posiciones y en ese sentido de verdad que yo creo que no vamos a tener ningún tipo de conflicto ni con los que vienen y con los que están ni nada parecido simplemente tener un poco de paciencia lógicamente dejarle también a él que se amolde a sus nuevas posiciones porque lógicamente no es fácil pero yo creo que al final buscarán la manera vamos a quienes entrenador también que esa es otra pregunta porque para 2024 no sabremos quién estará en el banquillo así que bueno espero esperaremos acontecimientos